¿Cómo me veo? Nada mal. Tú tampoco te ves tan mal. ¿Tú lo crees? No es cierto. Luces genial. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No lo sé. No estoy acostumbrado a estas cosas. Creo que te ves muy bien. Créeme, serás el hombre más guapo de la fiesta. Si tú lo dices. Ni siquiera vayas a probarte nada más. Compraremos este. ¿Qué haces? Es mucho. No puedo pagarlo. No lo harás. Te lo compraré como un regalo. ¿Cómo crees? Es un regalo caro. Yo no puedo aceptarlo. ¿Hablas en serio? ¿En verdad esto es un problema para ti? ¿No puedo darle un pequeño regalo a mi prometido? Vamos, no me molestes. Por favor. ¿Te sientes mejor? Sí. Hola, licenciado. ¿Está listo? ¿Escribiste lo que te dije? Genial. Voy a recogerlo más tarde. Está bien. ¿Estás feliz? Tengo una sorpresa para alguien. ¿Vendrás a la fiesta esta noche? Sí, Selenia me dijo, pero... Nos divertiremos mucho esta noche, Sara. Te veré ahí. No llegues tarde. Nos vemos. Sí, póngalo ahí. Gracias. Hola. Hola. El pronuncial está listo. ¿Cuándo planeas hacer que lo firme? Esta noche. Pero primero tengo que convencerlas. ¿Dónde está mi madre? Salió a una reunión. Debe estar por llegar. ¿Selenia? También salió, no ha llegado. Avísame cuando mi madre llegue. De acuerdo, señor Raúl. Te veo en la noche. Nos vemos. No llegues tarde. Está bien. Oye, espera. Olvidas esto. ¿Y esto? Yo... Bueno, quería decirte gracias. No te preocupes. 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 Gracias por ver el video.